Hace cuatro meses solo podía caminar con su bastón, le costaba respirar y despertaba con mucho dolor. Cecilia Heider sufría los síntomas de dos enfermedades, cáncer y lupus. Luego de varios meses consiguió los permisos y los recursos para importar un medicamento a base de marihuana, un hecho inédito en nuestro país y que logró mejorar su calidad de vida. Puedo respirar, algo tan sencillo como despertar en las mañanas y que no te duela nada. Puedo caminar sin bastones, me cambió mi vida. Sin embargo el tratamiento solo es paliativo. Cecilia ha bajado cerca de 25 kilos y su cáncer avanzó a etapa 4 terminal. El Satidex agota en diciembre y no tiene permiso para volver a importarlo. Y tampoco no tengo fuerzas para seguir luchando y tiempo para seguir esperando los trámites. Mi tiempo, acuérdense, no es igual que el de ustedes, yo me estoy muriendo cada día más. No lo voy a tener. Yo necesito consumir cannabis. Necesito tener la calidad de vida que tengo ahora. Un tema que para el gobierno no es prioritario, pero que tuvo un avance histórico en el Parlamento. La Comisión de Salud aprobó de forma unánime la idea de legislar el proyecto que legaliza el autocultivo de cannabis para el consumo privado y despenaliza su expendio y cultivo para fines medicinales. Probablemente en la sala de la Cámara de Diputados vamos a tener un apoyo mayoritario que va a hacer que esta ley sea aprobada. Hay que desburacurizar el uso terapéutico de la marihuana y en ese sentido este proyecto nosotros consideramos que es un avance. Se debe tratar este tema, se debe estudiar y por supuesto ver el tema medicinal. Un tema en el que Steve DeAngelo es experto. Es el dueño y director del dispensario de marihuana medicinal más grande del mundo, el cual tiene una clínica gratuita, laboratorios de prueba y un programa para personas de bajos ingresos. Las leyes que prohíban la marihuana nunca están basadas en la ciencia o la razón, siempre están basadas en la ignorancia, en el racismo y los prejuicios religiosos. La marihuana es una valiosa medicina para millones y millones de personas que están sufriendo y muriendo sin ella. El número de muertes por accidentes de tránsito cayó, el número de suicidios cayó, el número de muertes por medicamentos recetados cayó y eso es porque la gente usa marihuana en vez de estas sustancias más peligrosas. Una postura que estará presente en la tercera versión de la Expo WID, que además contará con participación de expertos en cannabis medicinal de Canadá, España, Uruguay, Francia y Chile. Más de 6.000 metros cuadrados, cerca de 100 expositores y un solo foco, la marihuana medicinal. Este año le pusimos un énfasis por lo que viene pasando hace mucho rato en todas partes. No solamente se está persiguiendo a las personas equivocadas criminalmente, sino que se les está impidiendo tener acceso a salud. Eso yo creo que es más bien una urgencia, no es una emergencia para nosotros. Una urgencia que deberá resolver la Cámara de Diputados y que también es pedida por Cecilia Heider, cuyo millonario tratamiento se termina el próximo mes. Rolf Pascholt, CNN Chile.